Compañeros, compañeras, vinculando este placer homenaje conmemorativo del 49 aniversario del partido, vamos a escuchar las palabras de un nombre de múltiples facetas. Vamos a escuchar las palabras del creador, del canista, en fin, de tantas otras actividades que viene de los gobiernos de la vida en su vida, el reportor, la policía de todas ellas es un maestro. Y así se va dando al rector del canista y de esta conocida en todos los ámbitos y en todos los sectores. Y estoy desviendo al presidente de la Comisión Política del Partido Cispo-Termano, compañero Mijadreso Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y no se borra con negar las palabras. Las palabras deben tener un efecto de asícate para la acción o resaca de la acción, pero de ninguna manera de mentir. El que estuvo bien en el siglo XXI, pudo estar mal en el siglo XXI. Allá es su conciencia y su conciencia. Lo constituyeron más tarde, pero por su mano sanera que estuvo en su momento dominó en su vida. Entre los otros que estuvieron a mí cada día de su conciencia, en verdad, Pedro Muir, gran compañero, miembro de la primera constitución, Julián Tetrón, que fue el primer secretario de la organización en el profesor de la vida de la vida. El presidente de la vida 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 de la vida. El presidente de la vida 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 de la vida. A quien llamábamos monólicamente Capitán de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Porque no le diése ni un solo niño. Y después de un 10 secretario de política de partido, ni antecesor los años, hace por el tercer año. Uno de los primeros es Rodrigo Franco Lleva, que murió un médico, que murió hace pocos meses. Muy alcohólico. En fin, Arturo Cabrera. Hay muchísimas cosas más. Todos ellos forman la guía de los comunicadores de la sección peruana de LATRA, que no era todavía partido artista peruano. Partido artista peruano fue, después de la primera percepción, que se detrató sobre la insipiente sección peruana de LATRA, a los 67 días de la justicia nativa. El 27 de noviembre del 1930, desde que son la gran percepción peruana de LATRA, que ha sido un par de, habían llegado al Perú en ese momento, y el día santo, Joani y Coff. Coff llegó en la mañana de LATRA, que van a ir muy morir en otro barco de LATRA, que hoy se quedó todavía sacando disculpas, la que no comité una curva con usted, y se quedó aún en la mañana de LATRA. El partido empezó en los momentos sin caída, caída en la dictadura de once años. Exactamente como hoy. No hasta no de todavía, pero ya van pasando los once años. y como no el cuerpo de aguante, once años, puede ser que lo cubran las cosas que van muy bien. Pero había características distintas a la ley. En primer lugar, había sido, la de LATRA, una dictadura distinta a la dictadura que vinieron después. En la medida en que fueron pasando los años, las dictaduras se fueron indireciendo y poniéndose su rueda, mucho más crueldos que antes. Pero la de LATRA sí fue una dictadura que se opuso a la juventud, que creyó que debía prolongarse apoyándose en la manureza y en la defensa. La dictadura de LATRA, además, trajo como uno de sus signos exteriores más claramente el llamado de urgencia al imperialismo norteamericano, que había estado ejecutando su poder en la zona de Escaribes con el gran narrador del Biblio Espíritu desde 1891 cuando se surgió España. Y sobre todo, cuando formó el canal de Panamá en 1903, diez días después de producir la de la derecha panamérica. Luego, se fue el que me hizo sobre la zona minera de Los Ángeles y finalmente fue proveedor de envío de los gobiernos dictatoriales que empezaron entre el 19 y el año 19 y el año 30 después de la caída de la fuerza del Biblio Espíritu y la gran cruz de los militares. El partido empezó entonces con una reunión de poderes y luchas. Anísos de género y con razón que se juntaron ahí trabajadores mamados e intelectuales, como unidad por ejemplo entre los guinantes entre los manuales Arturo Tavocha y Samuel Vázquez. El gran negro Vázquez que portado varias veces primero a Bolletín y después aquí en el estudio compartimos la toda la vida y siempre aliente de que más trabajadores grandes y honestos moriendo los valores. La verdad, el negro Vázquez es el alma más grande que se conocía en tanto del mundo. se empezó esparciendo ideas y creo que aquí pueden empezar las diferencias con la obra actual. Ocurría en los momentos en que cayó la guía que entraría una gran atribuía política por la que diferencia de hoy en que se está en que se está gollizando los partidos habían desaparecido por la diferencia de hoy en que ayer casi van a aparecer 12 nuevos partidos además de los policiales con lo cual vamos a hacer una puntalidad de partidos que vamos a resaltar los multilas los multipartidarios en que los multinacionales. Era muy distinta la posición la falta de partidos políticos en tiempo de guerrilla porque también practicaron y eliminaron todos prolongó esta situación de renuncia a los cargos hasta después de la caída de guerra. Lo primero que sucedió en los primeros momentos de la intercambio de la pregunta del gobierno fue que el viejo partido del cual había nacido el partido de la ludocracia peruana se apresuró a declarar por boca de dos de sus más conflictos niestros en todos donde el presidente de Garán es rector de San Marzo y donde se la fía de San Sanina también es rector de San Marzo ambos feministas y ambos espadales se apresuraron a declarar antiguo responsable de la tierra de los calles que el civilismo había ahora. Era mucho mejor morir civilmente y seguir viviendo realmente que morir realmente y civiles mismos morcaron por hacerse los muertos y resultaron más niños que antes. En esta situación de San Marzo nos inventamos frente a una pluralidad a una actividad verticinosa de partidos a una realmente un nacimiento múltiple de partidos que no tienen nada que ver con lo que pasaba en 1930. En 1930 se juntaron los tres primeros partidos nuevos del Perú que traían una posición distinta a todos los que habían existido. No tenían parintesco ni con el civil ni con el demócrata ni con el constitucional ni con el liberal y decir ni con pago ni con paz ni con pago de los ciudadanos. Traían en su alzada fechas de otros fechas que disparaban hacia la postión social. El 20 de mayo de 1930 cuando todavía la iglesia era poderoso se puso el partido comunista peruano dirigido por el dios peruano. Hacía más de un mes que estaba ya de Francisco Mayati al cual se impula la carta del comunitario que ataca no lentamente al agua pero que también subrayeramente a que le querían aceptar el manejo de la penal y que después estaba en el año. En julio se funde el partido socialista local absolutamente local en Cuba con el tema de la Argentina. Desde el 20 de septiembre ya un sanchercero comenzando a desembainado que atribuen a desapegarlo a pesar de que ligaba pataportes alias de la torre de la presa con miembros de la presión peruana de la y después una de las dos de la cita peruana. Estas tres fuerzas que oponen a ellas los países con una micro planeta eran representación y la institución de la comunitaria peruana. Por eso es que tenían su sede principal en la universidad y como había pocas universidades entonces y la más poderosa y la más grande de todas era Año San Marcos pues en San Marcos tuvieron su paradero y su lugar de dispararse su verso tanto el Partido Comunista como algunos dientes del Partido Comunista y en la Tierra de la Tierra de la Tierra las grandes otras calles se vieron en San Marcos entre estudiantes de las direcciones nuevas de las direcciones izquierdas de las direcciones absolutamente promocionales pero lo hicieron en paz no destrozaron las paredes no cambiaron a profesores para que les tuvieran otras notas y sencillamente trataron de defender sus ideas de ganar cátedras libres y paralelas para quejara que se grante porque tuviera sus ideas políticas aunque fueran divergentes pero al mismo tiempo de esta manera se fue formando el nuevo espíritu político de la Tierra el ARA que nace el 20 de diciembre de 1930 tiene que encararse en unidad también que un solo de protesta contra el gobierno de San José cada uno de sus líderes traía una protesta y era una protesta libres y ahí que hacer la sincomisa inicial y esto es muy curioso el civilismo de San Tecerro igual que los hombres de ella pusieron su contería no de comunismo que de socialismo pusieron su contería en unidad que era en materia de todo se había apuntado con una serie no más de sesenta nombres luces de ellos conocidos con empleados estudiantes y poderes y sin embargo la ira de San Tecerro y de los peruanos apuntó contra el ángel el comunismo siguió a pesar de los incidentes de las líneas de Marca y de Lola el comunismo no surgió los embates de los atajos de San Tecerro el socialismo fue prácticamente ignorado el activo dispuesto a juzgarlo al callar en el hospital el día que Carlos Manejo recibe llegado de México fue a solicitar servicio para una conferencia pública de México y a partir nacido a Prínimo la respuesta fue mandarlo a San Lodés y ayer la persecución la persecución se mata a los 67 días de nacido y una que le atura solviendo caso a San Tecerro a San Tecerro a San Tecerro y a Gracias por ver el video Gracias por ver el video